Y creo que es muy importante o me gustaría contribuir con algunos conceptos que puedan ayudar un poquito más a tomar decisiones más adecuadas. Adelante doctor, por favor. Sí, en primer lugar el hecho de que ya haya un contagiado endógeno cambia totalmente la política y la medida de cuidado. En Bolivia no existe un sistema de salud que pueda lidiar con una verdadera epidemia de esta naturaleza. Por ejemplo, Italia está siendo totalmente rebasada y siendo un país del primer mundo. Entonces aquí lo que tiene, la única oportunidad que tiene Bolivia en este momento es precisamente las medidas preventivas para bajar al mínimo los casos infectados. La única medida que se puede hacer, aparte de las higiénicas que ya se han repetido, es realmente hacer una cuarentena completa, adecuada. ¿Por qué? Porque es lo único que va a bajar el número de personas infectadas. El argumento de que no ha habido ninguna persona muerta o enferma seriamente es simplemente porque el número de infectados aún es muy bajo. No lo van a ver. Entonces una medida muy buena sería que se haga una cuarentena por espacio de dos o tres semanas. Yo sé que esto es un gran costo económico, pero es la única defensa que tiene Bolivia. Si entra en una verdadera situación crítica como la que está sucediendo, si puede ser Nueva York, España, Italia, ahora California, que han tenido que sedar todo, es porque no pueden abastecer con el sistema de salud, inclusive en esos lugares. Lo que se tengan de 80, 90 respiradores es risorio. Eso no va a servir para nada. La mejor manera, más económica y más efectiva en este momento para Bolivia, y es una gran oportunidad, son las medidas preventivas, evitar la diseminación y contagio del virus en la población. Eso por un lado. Por otro lado, yo quería sugerirles que a los pacientes que ya están confirmados positivos para el coronavirus, tengan también la ventaja de nuevos avances que están saliendo y que se han demostrado, es de usar tratamiento que existe en estos momentos para disminuir la infectividad, e inclusive eliminar el virus en los pacientes ya confirmados, los pacientes contagiados. De esa manera, en el curso de 5 a 7 días, se evita que ese paciente vaya a poder contagiar otra gente. O sea, todo paciente confirmado que tenga el virus puede recibir ahorita tratamiento para evitar que hagan una enfermedad seria o para propagar la enfermedad de manera más grave. Ahora le pregunto, doctor Ronald Palacio, usted con la experiencia que tiene, ¿ha sido convocado por alguien para aportar en esta circunstancia? No. No, pero a veces, como no estoy yo muy metido en el... No. No. Ahora le pregunto, doctor Palacio, ¿usted tiene disponibilidad para colaborar? Claro, si los planteamientos son serios, que a mí me han parecido muy buenos, nada más la parte, por ejemplo, todo lo que ha impuesto la parte del gobierno, la ayuda económica, etcétera, las disposiciones van bien, pero la medida parcial no sirve de nada porque cuando hay aglomeración de gente va a haber contaminación. La característica de este virus, lo nuevo de este coronavirus, es que es muy contagioso, por un lado, y por otro, que tiende a causar una mortalidad en la actualidad, básicamente en todos lados, inclusive en China, llega a un 1.4%. O sea, no es que vaya a matar a toda la gente, el problema es, va a ser más de salud general, de un total caos en el sistema de salud, con muy poca o mala atención de los casos graves, porque no se puede abastecer. Eso es lo que hay que prevenir ahora. Bolivia es la única opción que tiene hacer eso, no puede hacer otra cosa. Muy bien, doctor Palacio, le agradezco mucho su tiempo y sus conocimientos, vamos a procurar tenerlos mañana en nuestro estudio. Tenga usted buenas noches.